Para la mayoría de nosotros, el juego es una forma de entretenimiento, divertida y económica. Pero para algunos neoyorquinos es mucho más que eso. Es una compulsión. Una adicción que puede conducir a toda una vida de arrepentimiento. ¿Por qué apostar su vida? La adicción al juego es una realidad. Y también lo es el tratamiento. Si cree que usted o un ser querido podría tener un problema con el juego, apueste todo a su favor y solicite ayuda. Llame al 1-8778-HOPE-NY. Llame al 1-877-HOPE-NY.